bienvenidos a esta parte donde les estaré explicando la diferencia y la utilidad que tienen las bisagras de semi y de parche o de otra manera semi parche y parche ahora entonces esto es al momento de colocar una puerta ya sea para un mueble superior o inferior sea para un lino para una despensa esto aplica de manera igual ahora entonces comienzo mostrándoles las bisagras de semi parche miramos bien esa joroba que tiene es la manera más simple de identificarla más fácil más rápida porque si miramos por ejemplo la bisagra de parche vemos que no tiene no presenta esa misma estructura de la joroba sino que es más plana ahora entonces estas dos bisagras tienen estas dos clases de bisagras tienen una utilidad bastante a la vez específica pero también importante miramos que vamos para acá la estructura de cualquier cocina está dada a través vamos a mirarlo acá de unos parales miramos que al lado de esos parales es donde colocamos las puertas en las caras ya si se requiere para un lado para el otro ya es independiente pero lo que me quería enfocar es en esta para donde se radica o donde se puede también entonces establecer qué tipo de bisagra se necesita voy a empezar mostrando dónde y cuándo se deben de colocar bisagras de parche miramos entonces que las bisagras de parche se colocan cuando dentro del paral sólo se necesita colocar una puerta es decir esa distribución es solamente para una puerta miramos que aquí el paral solamente hay una puerta miramos que aquí aplica para colocar la bisaga de parche y miramos entonces que ahí está dicha bisagra recuerde que esta bisagra solamente se colocan cuando en el paral solamente lleva una puerta vamos a mirar que aquí también entonces se pueden mirar aquí que como en el paral solamente lleva una puerta también son bisagras de parche porque porque si miramos aquí arriba en esta parte esta parte del paral que sería entonces aquí miramos que solamente hay una puerta ahora si miramos en esta parte ya en este segundo paral miramos que en este paral ya hay dos puertas ahora este paral entonces se dividió mitad y mitad ahora qué pasa para que nos pueda dar esa estructura de mitad a mitad podemos entonces identificar que se requiere esta bisagra esto bisagra de semi parche para que lo tengan presente y